La ilustre Municipalidad de los Andes dio a conocer de que este sábado 8 de diciembre no habrá recolección de basura debido al feriado por la fiesta religiosa de la Inmaculada Concepción, advirtiendo que el servicio será sólo hasta el día viernes, retomándose en forma normal desde el lunes 10. Así, no se lo informó Cristian Veloso, encargado de la unidad de recolección de residuos domiciliarios de la Municipalidad. Durante este día sábado, que es feriado, no realizaremos servicio de recolección en la ciudad, por lo cual pedimos a la cooperación de todos los vecinos a que durante este día no saquen sus residuos a la calle para evitar cualquier foco de micro basurales o insalubridad que puedan causar algún tipo de problema a la población. El día lunes va a ser prácticamente normal a lo que tenemos todos los días lunes y nuestra unidad está preparada para, digamos, trabajar con ese tipo de volumen y no tener ningún tipo de problema para hacer el retiro como se hace habitualmente los días lunes. Se recuerda que se va a trabajar hasta este viernes. Asimismo, se informó que el día lunes se realizará la recolección de residuos orgánicos para reciclaje. Para lo que será la recolección de las ferias libres, se mantendrán a lo igual que el centro de la ciudad por las actividades que allí se desarrollan este fin de semana. No podemos dejar de hacerlo. Está implementado un plan de acción para lo que son las ferias libres del día sábado y del día domingo y también tenemos un servicio de barrido especial en el sector céntrico, ya que en el sector de la plaza se están desarrollando algunas actividades como la feria del libro y algún otro tipo de feria. Entonces eso también está considerado, pero eso se va a trabajar con turnos especiales de muy poca gente. La empresa de recolección llegó a un acuerdo con sus empleados para que tengan este día libre para así poder paliar a los que van a trabajar para las fiestas de fin de año. Por su parte, el encargado de la unidad de residuos domiciliarios realizó un último llamado a no sacar estos días la basura para que no se formen pequeños micros basurales en la comuna.